Hola amigos y bienvenidos a otra edición de Miércoles Latinos. Mi nombre es Cristal Elezcano. Y yo soy Lau Guzmán. Quédese con nosotras para conocer las noticias más recientes sobre la comunidad latina en el área. Y hoy comenzamos el segmento con el festival anual de Silver Lights que se llevó a cabo el miércoles pasado en Hubbard Park. La comunidad se reunió para disfrutar de chocolate caliente, galletas y bastones de caramelo. Luego, el Meriden Youth Theater de la YMCA se presentó con villancicos. Las luces fueron encendidas por el alcalde Kevin Scarpatti y su ayudante de tres años, Troy Zimmer, de Meriden. El Festival de las Luces es una tradición en Meriden desde 1988 y las luces estarán encendidas hasta el 2 de enero del 2023. Para saber qué pensó la comunidad acerca del evento, visítenle enlace en la pantalla. Y hablando de eventos, queremos informarles sobre cuatro eventos navideños que estarán llevando a cabo durante el mes de diciembre. El primer evento es un paseo navideño anual que se llevará a cabo este viernes en Wallyford desde las 4 de la tarde hasta las 9 de la noche en las calles Center y Main. El evento contará con comercio, comida y la oportunidad para ganar una canasta de regalos. También contará con una fogata y un DJ. El segundo evento es Christmas in the Village que se llevará a cabo este sábado desde la 1 de la tarde en Main Street en el sur de Meriden. El desfile de Papa Noel comenzará a la 1 de la tarde y el evento contará con la iluminación de árboles, fogatas, entretenimiento en vivo, manzanas horneadas, chocolate caliente y más. El tercer evento son las novenas en honor a la Virgen de Guadalupe que se llevará a cabo a partir del domingo 4 de noviembre en la Most Holy Trinity Church en Wallyford a partir de las 7 de la noche. Tras las novenas, la parroquia será anfitriona de una misa y un compartir el 12 de diciembre. El último evento es un festival de villancicos organizado por la Escuela de Música de la Comunidad Hispana de Wallyford. El evento es el martes 6 de diciembre desde las 6 y media a las 8 de la noche. El evento tendrá lugar en el Salón Comunitario de la Biblioteca Pública de Wallyford. Visítenlas en pantalla para registrarse. Y cambiando de temas, les contamos que hay un número de latinos locales que están involucrados en el negocio del CBD derivado del caniamo. Desde que se legalizó la sustancia en el 2019, varias tiendas minoristas se han convertido en parte de una nueva industria multimillonaria. Según la FDA, el cannabis contiene más de 80 compuestos químicos activos, incluyendo el THC y el CBD. En Connecticut es legal revender sustancias que contengan CBD desde que tengan menos que el 0,3% de THC. Aunque el THC es el componente que produce el subidón asociado con el consumo de marihuana, muchos latinos que trabajan en la industria del CBD todavía se enfrentan al estigma. Para conocer cómo los negocios locales enfrentan los estigmas, visite myrecordjournal.com en la sección Latino News. A medida que la ciudad entra en su tercer año de la pandemia de COVID-19, los latinos lideramos el camino en la vacunación en el área de Meriden. Casi el 80% de la población hispana en Meriden están completamente vacunadas, según un informe publicado este mes. Así es. En el verano del 2021, el Departamento de Salud de Meriden recibió fondos federales para promover la equidad en la vacunación, especialmente entre la comunidad hispana. Estos fondos permitieron al departamento administrar la vacuna por medio de socios comunitarios como Salvation Army, la Casa Boricua de Meriden y New Opportunities of Greater Meriden. Para más información sobre dónde se puede adquirir la vacuna, visite el enlace en pantalla. Para finalizar el segmento, queremos informarles sobre un evento de jubilación que tendrá lugar esta noche a las 6 en la Biblioteca Pública de Meriden. El equipo de padre e hijo de Lou y Jessica Pelletier llevará a cabo un taller interactivo de planificación integral para la jubilación. Así es. Estarán hablando sobre planes de jubilación, la ley de alivio del COVID-19, testamentos y más. El evento se llevará a cabo en persona en la ubicación temporal de la biblioteca pública en el Meriden Mall. Si está interesado, regístrese rápido ya que el registro cierra dentro de una hora antes del evento. Y hasta aquí ha llegado nuestro segmento. Gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima semana en otra edición de Miércoles Latinos.